Buenos días, hoy es primero de septiembre del 2011, esta es la tercera suelta ya de 6 kilómetros, dimos dos sueltas en el punto del estadio monumental, que nos queda al este, el Palomar, este punto del que vamos a soltar el día de hoy, es hacia el lado noroeste de la ciudad, en la orilla, son 6 kilómetros, tienen un poquito de viento en contra, las otras sueltas han estado muy bien, han llegado muy rápido al Palomar, esperemos que también lo hagan de aquí, esto es parte del entrenamiento que estamos dando de los cuatro puntos cardinales de Palomar, para desarrollarles un poco más su orientación, vamos a repetir el domingo con los odios de aquí, ya la semana que entra vamos a otro punto, estamos haciendo tres sueltas por semana, y las Palomas dan bastante bien, suerte para todos amigos. Gracias por ver el video.